Música Iniciamos en la isla Kasmus, en el capítulo anterior Lloyd Lane llegó a la isla, cuando intentaba escapar de los OMAX se encontró con la Tornado Rojo de Tierra 2, Lloyd le pregunta que es lo que hace aquí, Tornado le dice que vino a esta tierra en busca de refugio, solo que fue tomada como prisionera de esta isla en donde también hay otros prisioneros, como ya lo notó Tornado Rojo es su versión de otra tierra, mientras tanto cerca de esta isla el equipo de Oliver se viene acercando listo para rescatar a los prisioneros de Tierra 2, Big Varda ya condenó este lugar y si tiene que morir para liberar a sus compañeros pues entonces así será, Flecha Roja le pregunta a Oliver que pasará con la seguridad que tiene el hermano Ojo en esta isla, Para Oliver eso no será ningún problema, él ya viene preparado, una vez estando en la isla Oliver lanza una flecha para pagar la seguridad del hermano Ojo, para su mala fortuna esta es atrapada y destruida por Hawker de Tierra 2, el hermano Ojo no será cesado, el hermano Ojo todo lo ve, parece que no podrán acabar con la seguridad, Oliver solo contaba con esta flecha, no hay tiempo para más, la seguridad ya está en camino, Flecha Roja les recuerda que llegaron a la isla para salvar a su gente, no para matarlos, en cuanto a los OMAX pueden acabar con ellos sin ningún problema, Oliver le dice a Big Varda que van a tener que apagar al hermano Ojo de manera manual, esto será con la fuerza bruta de Big Varda, ellos dos irán junto con Flecha Roja en busca de algún interruptor para apagar al hermano Ojo, Emiko y los demás se quedarán en este lugar para mantener a raya los OMAX, el equipo de Oliver se retira, esto que está pasando no es del agrado de Emiko, los OMAX ahora se están uniendo para formar uno mucho más grande, En otra parte de la isla el paso de Oliver se ve interrumpido por Dextro, anteriormente lo engañó haciéndose el muerto y eso es algo que le molesta mucho al mercenario, Oliver le pregunta si ahora trabaja para una máquina, Slade le dice que esa máquina tiene acceso a todas las cuentas de la tierra, incluso a la de Oliver, Antes de que Slade pueda comenzar con alguna batalla, Furia llega por detrás y lo toma de la cabeza para después arrancársela, sin dudas esto es algo que nadie vio venir, la furia no venía sola, Scott Free estaba con ella, Big Varda corre de inmediato para tener un encuentro con su amado, Big Varda le dice que nunca pensó que lo vería de nuevo, Scott pensó que esa era su idea, La furia interrumpe la plática y le dice que lo hecho, hecho está, tiene que creerle cuando le dice que si alguna vez sucede esto de nuevo, no vivirá para sentir ese remordimiento, Varda le dice que esto no tiene que ver con ella, Scott las interrumpe y les dice que todo está perdonado, además tienen problemas más importantes con que lidiar, Scott ha estado aquí durante mucho tiempo, si buscan apagar al hermano ojo, él puede llevarlos, conoce este lugar como la palma de su mano, Una vez que están en las instalaciones, a Flecha Roja se le hace un poco raro este lugar, se supone que había muchas personas normales dirigiendo Cadmus pero no están, Oliver le pregunta si está decepcionado porque esto fue demasiado fácil, al avanzar se encuentran con una puerta de seguridad, Big Varda será la encargada de utilizar su fuerza bruta para destruir la puerta, pero al hacerlo recibe un fuerte impacto, el golpe fue provocado por Powergill quien ya estaba bajo la asimilación del hermano ojo, El ojo no será comprometido, el ojo es inevitable, Powergill toma la furia y le da unos fuertes golpes, Big Varda es quien tiene que entrar a la batalla para rescatar a su compañera, Big Varda le pide a Flecha Verde que lo que tenga que hacer para detener al hermano ojo, será mejor que lo haga ahora mismo, Oliver les dice que no es tan fácil como piensa, después saca una flecha con un guante y la lanza contra un botón, todos se preguntan si eso que hizo era en serio, Todos los que están siendo controlados por el hermano ojo comienzan a sufrir, pero por alguna razón este aún continúa en marcha, Varda le pide a Scott que saque a la furia y salgan de la isla, ella será quien se encargará de Powergill, Big Varda intenta acabar con ella pero solo logramos ver su parte cyborg, Que mejor que el hermano ojo albergue su intelecto con una conocida casi indestructible, en las afueras la Tornado Rojo le dice a Lois Lane que tiene que salir de aquí, Lois le dice que no quiere dejar a su contraparte, Tornado le dice que ya está perdida, una de ellas tiene que vivir para contarlo, Cuando salga de la isla tiene que decirle al mundo todo lo que sucedió en este lugar, sin más opción Lois Lane se retira, en las afueras de las instalaciones los otros miembros de Tierra 2 están recuperando el conocimiento, Lois y Oliver vienen corriendo para salir de este lugar, en el interior Big Varda sigue conteniendo a Powergill, el hermano ojo no tiene a donde correr, Los equipos salen de la isla, al avanzar un poco por el agua solo logran ver una gran explosión en la isla, con esto dan por hecho que el hermano ojo fue exterminado, Lois Lane les dice que escribirá una historia sobre esto, las personas tienen que enterarse de los actos que cometían en esta isla, Flecha Verde no logró rescatar a todos, Algunos no soportaron el maltrato del hermano ojo, todos piensan que acabaron con esto, pero en el celular de Lois Lane vemos el símbolo del hermano ojo, Ha pasado un tiempo y Lois Lane se presenta ante la prensa, normalmente deja que sus historias hablen por ella, en esta ocasión sintió que era necesario presentarse ante ellos, Las instalaciones en Cadmus eran una fachada para un campo de concentración de superhumanos, los invasores de Tierra 2 eran secuestrados y estaban haciendo experimentos con todos ellos, Cabe mencionar que Flecha Verde aún seguirá en el anonimato, por lo tanto, Lois pretende presentar pruebas sobre el asesinato de Oliver Queen, Flecha Roja y su equipo fueron los responsables de liberar a los prisioneros de Tierra 2, lo malo está en que no todos lograron salir, Power Girl, Big Barda, Tornado Rojo, entre otros murieron en la batalla, La isla de Cadmus fue destruida pero la corporación internacional aún continúa muy activa, Lois no se detendrá hasta que la compañía sea traída ante la justicia como los criminales que son, En Nueva York, luego de su pelea con Bruce Wayne, Plastic le pregunta a Terry por qué no le pide ayuda a Batman, Puede que él sea capaz de acabar con todo esto del hermanojo, Terry le dice que en el futuro, Batman le dijo que no lo buscara porque si lo hacía, haría todo lo posible para evitar que prevenga el futuro, En otra parte de Nueva York, alguien dice que ya estaba a punto de llevar su sistema transportador a las masas, Pero por culpa de Firestorm y de la Liga de la Justicia eso no fue posible, Su dispositivo fue saboteado por Firestorm, este hombre debería estar muerto, Obviamente eso es lo que quería la Liga de la Justicia, Su transportador funcionaba empleando un campo magnético, de alguna manera ahora vive dentro de ese campo, Pero la vida sin física no podría ser satisfactoria nunca, Puede que no sea capaz de darse forma a sí mismo, pero al menos puede contener en lo que se ha convertido, La Liga falló en su intento por destruirlo, lo único que lograron hacer fue sembrar las semillas de su propia destrucción, De regreso con el Batman del futuro, En la conferencia de prensa, Lois Lane mencionó que habían acabado con el hermano Ojo, Terry ha buscado rastros de su programación, por el momento no encuentra nada, Para Alfred es imposible que esté muerto, Sin importar lo que Lois diga, ellos vienen del futuro y son una prueba de que aún sigue con vida, En las oficinas de Lois, ella tiene su teléfono conectado a la electricidad, Esto provoca que el hermano Ojo comienza a salir al mundo de nuevo, Mientras que Plastic y Batman seguían teniendo su plática, El hermano Ojo aprovechó para llegar con la Plastic Cyborg del futuro para tomar su cuerpo, Estamos con la nueva Firestorm, quien se encuentra experimentando con sus nuevas habilidades, Madison comenta que tener poderes no es algo que le agrade mucho, Jason le dice que pueden ir a la universidad, El Dr. Yamazake tenía toda clase de equipos, Probablemente puedan encontrar los datos del accidente que los fusionó, Mientras que ellos van por los aires, Tim Drake no puede creer que esa a la que está viendo sea Madison, Más adelante los vemos llegar al laboratorio, El cual fue destruido por la misma explosión que dio a su origen, Al llegar comienzan a revisar los registros, Madison dice que nunca olvidará este lugar, El Dr. era un lunático que le causó mucho daño, De repente alguien llega y le pregunta si cree que es un lunático, Cuando fue ella la que intentó asesinarlo, El Dr. Polaris está aquí listo para acabar con aquellos que destruyeron sus planes, Y bueno amigos esto sería todo por este video, Ya poco a poco nos estamos acercando al final, Y ya solamente quedan unas cuantas partes para terminar, Con este video llegamos al comic número 33 de 48, Así que pues ya solamente nos faltan 15 comics para terminar con esta saga, No olvides regalarme un suculento batilike, Compartir este video para que más personas lo puedan ver, Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este, Ahora nos vamos a la sección de saludos, Así que saludos para, Juan Sebastián, Jonathan Imperial, Eric Calicona, Yechua Araiza, Antonio Contreras, Trono Roy, Val Spider, Luis M. Nava, Reblex Salazar, Y para Sebas SB, Y bueno amigos esto sería todo por este video, Yo soy José Carlos León, Nos vemos hasta el día de mañana, Bye. 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 Gracias por ver el video.